Buenas ganadores, ¿cómo están? Bienvenidos a Super Datos Berlín. Con las mejores proyecciones para seguir rompiendo las bancas del loto activo y la granjita, suscríbete y activa la campanita para que seas el primero en enterarte de las mejores proyecciones. Ayer rompimos en YouTube con estos, también en Instagram y en TikTok. Recuerda darle like a este video. Recuerda que si tú también quieres romper con más precisión, escríbeme que vamos con todo con grupo del día, grupo de filtros para romper. Comparte este video para que se multiplique la magia sin más comencemos. Éxitos y bendiciones, suscríbete, dale me gusta y déjame un comentario. Vamos a multiplicar hoy para el día y me les dejo el número 7 días de información a un bajo precio sin más. Hasta pronto ganadores. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!